Ya llegamos con Céline López, quisiera conocer su punto de vista en el tema. ¿Cómo celebrar la Navidad en esta época de pandemia? Como le había manifestado al licenciado Carlos, de nuevamente gracias por la entrevista. Tenemos que mirar y volver los ojos hacia lo que hemos estado viviendo y pasando. Este momento de unidad, de enmandad, de compartir con la gente que más me necesita. Lo poquito que muchas veces se puede tener, garra que no tiene nada. Dios de esta manera también nos va a bendecir porque el que da recibe. Que eso es una ley de la vida, la reciprocidad y la vuelta a la esquina que todo mundo espera. Si entregaste el bien, recibirás el bien. Y si entregaste cosas de tu corazón un poquito negativas, de la misma manera vas a recibir cosas que están en contra de la bondad, del amor. Y vas a encontrar a sí mismo todo lo contrario. Las calles de Riva este año no tendrán la misma alegría como los comparsas por el pase del niño. Claro que sí. Eso es lo que ya se esperaba. El distanciamiento social ha hecho que muchas tradiciones tan arraigadas y de la vivencia cultural de cada provincia, y especialmente la de Chimborazo, se vea afectada con, primero con el pase del niño, ¿no? Que tenemos esa costumbre tan viviente, algo que no se hace en las demás provincias del Ecuador, con una tradición muy arraigada de nuestros personajes, como nosotros hemos tenido en vivencia todos los años. ¿Para qué enumerar tanto personaje hermoso que tenemos dentro de las danzas y dentro de ese ritual que tenemos en los pases del niño? ¿Cuál sería su mensaje por esta Navidad? En esta Navidad para mi mensaje sería que sea lleno de paz, lleno de amor, de comprensión, y especialmente pues que cualquier rencor, cualquier discordia, cualquier desvén que se haya tenido dentro de las familias, dentro del hogar, sabemos perdonar, sabemos, sepamos verdaderamente con el corazón muy limpio, como Dios nos perdonó, como Dios nos amó, tomar ese ejemplo, seguir ese camino y brillar con la luz de Belén en estas Navidades, con amor, con bondad y comprensión dentro del espíritu de la Navidad con la familia.